El premio La Casona se instaura este año dando un homenaje a Manuel Acosta Ojera y Carlos Jaire, los insignes maestros de la composición, el canto y la creatividad poética de la música popular peruana. Veamos este acontecimiento sucedido acá desde La Casona. Ahora nos hemos reunido para atacar otra parte del sistema, otro flanco. Estamos homenajeando a Manuel Acosta Ojera y Carlos Jaire Ramírez. He podido anular a lo largo de los años en jaranas intensas, en mi casa por lo pronto, donde nos reuníamos toda la gente, no sé cómo cabían. Bueno, Carlos Jaire, Manuel Acosta, Nicomé de Santa Cruz, Nicomé de Santa Cruz, Nicomé de Santa Cruz, Nicomé de Santa Cruz, Juan Pachano, Bustillería, Zasco, Juan de Casas Padilla, Alicia Padilla, etcétera, etcétera, etcétera. A través de esas noches, con sus respectivas madrugadas y a veces sus continuados días, puede apreciar por sólo el talento creador de estos dos músicos, no sólo su capacidad de ver, sentir y escuchar las palpitaciones más hondas de nuestro pueblo. Y si celebramos ahora en esta ocasión este homenaje de San Juan, el Centro Cultural de Rinde, yo había pensado que aquella idea de José Martino, que a veces honrando, nos honramos, porque San Marcos se honra. Ninguno es San Martino, ninguno ha estudiado cursos, estudios universitarios, y los dos son maestros en todo el sentido de la palabra. Gracias. Gracias. Aunque esté convencido de tu ausencia, y me digan que este amor es imposible, insistiré porque sin a seguir el olvido sin luchar por la impotencia, aunque embregó de tu voz al mundo entero, que no ha sido amor, sino siempre loco. Es una polca mentirosa, aunque si en miro botellas en el postre, en el moco, oye, le doy una polca. Comienza, comienza. Comienza. ¡Ahora que me quieres creer tú, no se en mí, El reconocimiento de todos los trabajadores peruanos a la labor desarrollada por Manuel Carlos Jairo, porque ellos han demostrado que la música no es de una élite, la música es del pueblo. Han elevado la categoría musical dentro de los trabajadores, le han representado y le han cantado a los trabajadores. Creo que en la misma línea de Felipe Pingro Alba son los grandes cultores de la música criolla. Y el homenaje que le hace la casona no demuestra sino que la Casa Cultural, el Centro Cultural de San Marcos reconoce realmente los valores del pueblo peruano. Un valsesito criollo y un cabello es todo lo que guardo de ti, el clavelero cañaba, lo bailaba que yo, el cabello conservó, marchito eso sí, pero la flor de la vista nunca se marchitará. Este huayno con el mayor cariño para todos ustedes y en especial para el maestro Carlos Jairo. Con el mayor cariño con el mayor aprecio Con el mayor cariño con el mayor cariño ¡Gracias! ¡Gracias! Desde la casona, presentó para ustedes a Manuela Costa Ojea y a Carlos Jairi. Estos sirven maestros que viven, crean y evolucionan su música a cor de esta era, en medio de esta gran fusión de culturas que es el Perú. Espero que les haya gustado y espero que hayan disfrutado como nosotros de este homenaje con la medalla de la casona a estos dos grandes maestros de la música popular. Soy Mario Pozzi Scott, nos veo en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!